¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Reyes y yo les voy a hablar sobre la era de los signos y señales. Esta puede ser mediante el habla o el lenguaje. Es decir, antes de que el hombre apareciera surgieron las primeras formas de comunicación. Estas fueron creadas por expresiones de ruidos. Entre ellas encontramos la era de la escritura. Encontramos la mnemónica, que es recurrir a objetos para representar mensajes. También encontramos la fase pictórica, que es la cual transmite mensajes por medio de pintura. Y la fase ideografía, que es la cual ésta transmite por figura. Y la fonética, que es mediante los sonidos. Es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias. Vamos a dirigirnos a la era de la escritura, el alfabeto y sus fases, y más que todo el papel y la tinta. Desde las primeras formas de comunicación, que es oral y escrita, se evidencia lo que es el poder de esta última que ejerció en el ser humano. Lo que es el alfabeto no fue clave para la intercomunicación, sino un ariete de penetración cultural en mano de los pueblos antiguos. Luego de ello se viene lo que es el papel, en la cual el primer papel funcional fue el pergamino. Este, donde toma su nombre por la ciudad de Pérgamo, que aquí nace, esto se extendió tan rápido que suplantó por completo al papiro. Entre sus ventajas podemos referir que esto era cortado en hojas y se organizaba de una manera de cuadernos. Luego de ello viene el papiro, ¿no? Esto es de una planta de tres metros que se extrae y crece en algunas orillas de ríos. De la médula de la caña se cortan tiras largas y delgadas, lo mayor ancho posible, junto con otra hasta formar la plancha. Y luego lo que tenemos hoy en día que es el papel. Nuestra escritura surge en el siglo de nuestra era, que es el año 105. Su producción se debe a lo que es Tessai Lung, quien desarrolló una mezcla de corteza de plantas especiales, ¿no? En América, la cultura maya e inca habían desarrollado algo similar al papiro, ¿no? Cerca de un milenio tardó el papel de ser utilizado en el mundo occidental como un soporte de la escritura, ya que fueron los árboles quienes en la batalla de Samarkand, una vez obtenido el triunfo, introducen el papel en sus dominios y lo tenemos hoy en día, extrayéndolo de la madera. A continuación les voy a hablar un poco de lo que fue la guerra médica, ¿no? Más que todo eso aquí se comienza con lo que es el ejército de los persas, en las cuales nadie podía con este ejército. Las pequeñas tierras de madres mediterráneos, solo ellas se atrevieron a realizar o incursionar para poder así desafiar a este ejército. Ellos son los griegos. No querían más que todo pagarle el tributo al rey Persia y por ende luego se rebelaron con ayuda de Atenas y los echaron de la región. Se ordenó una reprimida que desató la furia en contra de Atenas y enviaron aproximadamente unos 100.000 soldados. Sin embargo, estos eran más que incluso los habitantes dentro de lo que es los griegos, ¿no? Dentro de los habitantes griegos. Pero la valentía que tuvieron los atenienses y los persas regresaron derrotados, en el cual el rey estaba enojado e hizo jurar venganza a su hijo Jérgues. Y en el año 480 a.C. recolectó cientos de miles de guerreros y este ejército entró a Atenas y lo destruyeron todo. Pero, sin embargo, no mataron a ninguna persona, ya que se habían refugiado en otra isla de Salamina. Jérgues envió a su flota, pero las naves griegas fueron ágiles y hundieron las embarcaciones persas. Así pues concluye lo que es la historia acerca de la Guerra América. La baja y alta de la Almeida en Europa Occidental La baja y alta de la Almeida en Europa Occidental se dieron en los periodos del siglo V al XI. Se caracteriza por cada aspecto. Una de ellas por ser un mundo ruralizado que se distingue en dos etapas. Por la crisis agraria que se dio en los siglos V al IX debido a la disminución de la población y al abandono de las tierras de cultivo. La expansión agraria que se dio desde los siglos IX al XI. Fue por el aumento de la población, por la naturación de nuevas tierras y por las mejoras técnicas de la agricultura. También, otra de las características fue la oleada de invasiones que se dieron por los pueblos hermánicos en el siglo V, los musulmanes en el siglo VII y por los vikingos. La inseguridad que generó estas relaciones de independencia personal fueron entre los señores que ofecían protección y también sobre los vasallos que juraban fidelidad que causaron la aparición del feudalismo. Una de las comunicaciones oral manuscrita alternativa de los primeros libros. En el desarrollo de la Valle Edad Media mediante la curiosidad del hombre que vivió este periodo contribuyó al incremento de la noticia, lo cual provocó en Alemania el surgir de la mensajería. En general, el servicio del correo en las presiones occidentales era privativo del rey, de la corte y de la iglesia y tan solo en raras excepciones podían hacer uso de los particulares. Esto sobre todo si era adinerado. El renacimiento también conocido como la puerta de la modernidad. Dentro de las características tenemos que se toma como primera instancia lo que es la razón antes que la fe. Como característica tiene que se crea la clase de la burguesía, en la cual también se crea la primera empresa bancaria y comercial. Para acelerar la reproducción de textos, lo que se crea es la primera imprenta, en la cual al principio solo eran lo que son textos religiosos. Esto fue en el año de 1440. El humanismo y su desarrollo comunicacional. El movimiento filosófico intercultural y cultural extendida hasta el siglo XVI es la referencia en la que tiene el ser humano en su razón de estudio. Dentro de las características tenemos que el ser humano es objeto de estudio sin necesidad de buscar religión. Empezaron con avances científicos dentro del área de medicina, astronomía y lo que son inventos. Voy a explicar acerca del primer periódico que apareció. Este se maneja en su primera instancia lo que es el titular, en lo que es la primera página. A partir de la tercera página empieza el texto detallado. Como referencia, la primera publicación que se dio o se hizo en base a las fuerzas turcas y sus enunciados consideran carentes de juicios. Eso se me ha dicho. 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 Gracias por ver el video.